hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a hablar sobre las mejores tarjetas de crédito en méxico y vamos a ver algunos tips de cómo utilizar mejor las tarjetas de crédito así que quédate hasta el final vamos a estar viendo cuál para mí es la mejor tarjeta de crédito en méxico y bueno va a ser en orden decreciente por lo que la primera que vamos a ver básicamente es el punto comparativo para las demás y la mejor será la última y al final los tips son bastante importantes así que yo creo que ahí está la clave del uso de las tarjetas de crédito en el final de este vídeo muy bien sin más vamos al análisis muy bien ya estamos en la página de la primera tarjeta de crédito que vamos a revisar y el de citibanamex bueno me dirás oye pero que no están vendiendo citibanamex que no están vendiendo la parte de banamex citigroup bueno pues sí pero eso no afecta como usuario de sus servicios en realidad no hay ninguna afectación pero como quedamos esta sí me parece interesante pero más que por eso es el punto de comparativa vamos a ver qué beneficio nos da es una tarjeta de un banco tradicional y que nos ofrece 5% en puntos premia pero ojo aquí tuviera 5% bastante bien porque estos puntos premia al final te dan una tarjeta y esa la puedes usar como si fuera una tarjeta de débito pero ahí sólo se va acumulando lo que ganas en estos puntos pero el detalle es que ese 5% en realidad representa un 0.5% un 0.5% que te regresan en cashback digamos en dinero pero pues no es mucho que me parece interesante de citibanamex o de esta tarjeta en particular bueno prácticamente si te gustan los conciertos las preventas de ciertas cosas citibanamex siempre tiene las preventas de casi todos los eventos que hay como comentábamos conciertos etcétera viajes incluso también nos ayuda en ese sentido y tiene otra cosa en gasolina si viajas mucho y pagas tu gasolina con la tarjeta puedes usarlo y obtener el 10% que sería el 1% en dinero verdad que te regresa que cosas interesantes tiene esto me parece interesante ya que ofrece una tasa preferencial un interés preferencial en lo que son servicios de salud entonces pues lo puedes usar no solamente para para servicios de salud sino en laboratorios médicos farmacias clínicas de salud y belleza obviamente también aquí ver que es en compras mínimas de 3 mil pesos menos de eso no entraría en esa promoción citibanamex tiene otra tarjeta bastante interesante que ahorita la vamos a ver a continuación que es la tarjeta affinity de también de citibanamex que nos da 6 meses sin intereses esto es sobre todo si eres muy comprador sobre todo en las tiendas de grupo inditex si no ubicas inditex probablemente lo hagas por sus tiendas en las que están ya que es el dueño de zara nos da 6 meses sin intereses comprando en esta tienda o sea si tú te encantan las compras y en estas tiendas pues ahí lo tienes tienes más oportunidades de esto 10% en puntos premia en zara verska pulambir stradivarius máximo duty entre otras verdad pero vamos a ver ahora los costos este es una tarjeta que si nos cobra una anualidad de 752 pesos aparte de esto puedes tener tarjetas adicionales de tu pareja de tus hijos que te cobrarían unos 376 pesos una vez al año también de anualidad su cat promedio es este 73.3% es el interés que vamos a estar pagando el costo anual total si no pagamos la tarjeta de tiempo los intereses que nos van a cobrar y lo que veíamos da una tasa preferencial de 26.8 aún es muy alto pero bueno es una tasa preferencial en plazos fijos en salud lo que comentábamos pero bueno recuerda que vamos a ver esos tips y la forma más inteligente de usar tarjetas de crédito al final de este vídeo ahora vamos con la siguiente tarjeta que esa también me parece que tiene algunos pues cosas interesantes y es de banorte es la tarjeta de crédito oro que es lo interesante en esto si eres estudiante si tienes hijos en la escuela tal vez esta tarjeta sea para ti porque también nos ofrece una tasa también es fija o sea es un interés también pero es una tasa preferencial en lo que se refiere a educación todo lo que estés haciendo de educación vas a tener todo esto también nos da 10 meses sin intereses por tus primeras compras obviamente hay que ver que ahí es el primer día todo esto entonces si vas a hacer a lo mejor una compra grande que ves que no tiene meses sin intereses tramitar alguna de estas tarjetas podría ayudar porque tendrías meses sin intereses uno de los tips que vamos a ver es cómo usar estos a tu favor entonces eso es por lo que me parece una tarjeta bastante interesante solamente que sepas esto esto es para cursos clases especiales colegio de tus hijos o la universidad esa tasa fija pero bueno recuerda que pagar intereses no siempre es lo mejor lo que comentábamos 10% en tu primer día de compra 6 meses con intereses lo que comentábamos pero pues pagar intereses no siempre es lo mejor vamos a ver cómo anda en el cat el cat que nos cobra esta tarjeta viene aquí a continuación 77.9 es incluso más costosa que la tarjeta de banamex por lo que en comparativo yo me quedaría con la de banamex en vez de esta pero ahora vienen las tarjetas que son más interesantes para llegar a la mejor de todas la siguiente es la de vexi american express que me gusta de esta tarjeta que es de american express y los beneficios que da son bastante interesantes lo que no me gusta es que es de vexi porque no solamente de american express o por qué american express no ofrece una con estos beneficios que nos da acceso a los beneficios de meses sin intereses en establecimientos participantes de american express aceptación internacional en la red de establecimientos american express seguro de accidentes en viajes por 75 mil dólares si viajas mucho este pues esta puede ser para ti verdad seguro de compra protegida domiciliación de servicio eso no le veo mucho porque con cualquiera lo puedes hacer y una comisión por apertura de 350 pesos es el precio de introducción así que este precio al momento de que estés viendo el vídeo puede que haya cambiado menciona que necesitas ser mayor de edad una identificación oficial un ingreso mínimo de dos mil pesos al mes pero oye son dos mil pesos esta puede ser tu primera tarjeta y tener una cuenta de facebook no entiendo mucho por qué necesitas tener una cuenta de facebook pero bueno qué es lo que sucede no hay anualidad de por vida esto también es algo bastante interesante y lo único que te van a cobrar son 350 esto sería en el nivel vexi avanzado con cuentas con un buen historial crediticio si apenas lo vas a iniciar aquí si tendrías que pagar 490 vemos que el cat promedio anual obviamente este también importante mencionar el cat va a variar de persona a persona del historial crediticio pero bueno es si tienes buen historial crediticio si ya tienes una tarjeta de crédito esta puede ser para ti porque te ofrece un cat menor aunque si apenas vas a tener un historial crediticio 77.10 de cat promedio anual es mayor incluso como comentábamos a las primeras dos que vimos no hay mucho problema porque lo vamos lo que vamos a intentar es nunca pagar intereses pero bueno ahí queda verdad esta sí me parece más interesante que las dos anteriores porque no pagas anualidad y bueno no requieren mucho ingreso para que te la den aunque probablemente no tienen un límite de crédito muy grande ahora la siguiente tarjeta que vamos a ver es la tarjeta gold elite credit card american express aquí muy interesante es american express generalmente ofrece los mejores beneficios en algunas cosas pero vamos a ver qué tan bueno es esto tenemos que nos va a dar 3 mil pesos en tarjetas de regalo en amazon méxico al adquirir la tarjeta aplica sólo para nuevos tarjetavientes al solicitarla en línea importante si la solicitas de otra manera puede que esto no se aplique pero bueno está bastante interesante porque porque en primer año no nos cobra anualidad pero a partir del segundo si cobra y el de 1500 pesos mientras que veíamos que la de banamex son 750 prácticamente es la mitad entonces esta es más cara y requieres un ingreso mínimo de 15 mil pesos al mes pero bueno vamos a ver qué o qué nos ofrece american express tiene esto meses seis meses sin intereses en automático en compras a partir de 2400 pesos o sea todas las compras que hagas mayores a 2400 pesos ya van a entrar a meses sin intereses algo que la vuelve pues bastante interesante porque nos podemos beneficiar mucho de estos meses si lo sabemos utilizar bien como lo vamos a ver al final del vídeo quemar nos ofrece protección contra pérdidas y demora de equipajes en viajes protegemos casi todas tus compras contra robo con violencia o asalto ojo aquí casi todas tus compras hay que ver ahí más información sobre esto leer todo bien y protección contra cargos no reconocidos la mayoría de los bancos de hecho city banamex si tiene un buen servicio en eso por lo menos en lo que a mí respecta verdad yo tengo una tarjeta de city banamex y me ha funcionado bien en situaciones así entonces que necesitamos aquí ser mayor de 18 años una identificación oficial comprobante de domicilio lo normal no necesitas una cuenta de facebook aquí bueno ingresos mensuales mínimos de 15 mil pesos y antigüedad mínima en el empleo de tres meses aquí tenemos que comprobar que si tenemos un trabajo somos asalariados pues este tenemos que comprobar eso ahora vamos a ver su cat entonces vamos a ver cómo está esto en el cat aquí lo vamos a ver a continuación viendo que nos ofrece o nos da en la gold credit card 72.1 por ciento de cat promedio anual y una tasa anual promedio variable de 52.80 vemos que por ejemplo la tarjeta de crédito básica pues es un cat menor pero no ofrece beneficios como los que tiene esta segunda entonces pues yo me quedaría con esta si me gustaría tener una tarjeta de american express que puntos no le veo tan agradables que en algún es más fácil pagar con una tarjeta visa o mastercard en prácticamente todos los negocios las tarjetas de american express a pesar de que ya han tenido una entrada un poco más fuerte aún no son tan aceptadas o no te las quieren aceptar tanto en los negocios no porque en sí no las acepten sino porque a lo mejor a ellos les representa un mayor costo de comisión por ejemplo al negocio y por eso pues tratan de que lo pagues mejor con una american express o mastercard perdón una visa o mastercard pero bueno cuál es en sí la mejor tarjeta de crédito en méxico yo creo que es la de hey banco porque te dejaré un vídeo arriba en las tarjetas donde ya estuvimos analizando hey banco en general hoy sólo vamos a hablar de la tarjeta de crédito y vas a ver por qué es la más interesante y tal vez la mejor la que te convendría contratar más si es tu primera tarjeta y si no también bueno qué sucede 5% en recompensas en todas tus compras durante los primeros tres meses qué ventaja aquí aquí te lo da en dinero tal cual te abra una digamos una cuenta aparte en la aplicación pero vas a tener prácticamente el dinero que lo puedes pasar a tu cuenta normal y gastar y es un 5% en los primeros tres meses o sólo los primeros tres meses no hay anualidad es sin costo disfruta de meses sin intereses difiere tus compras en comercios participantes aquí bueno tienes que es que ser comercios participantes o su misma tienda entonces hay que verlo por ahí si te van a mex bbva por ejemplo también ofrecen meses sin intereses a lo mejor en más locales y servicios recompensas en efectivo después de los tres meses que pasa 1% en comercios físicos y 2% en terminales van regio o hey banco o de manera virtual entonces aquí te está dando más beneficios que las tarjetas anteriores que estuvimos viendo y esto es lo mejor mejora tu tasa de interés si utilizas el pagaré hey banco lo cual es pues bastante recomendable por muchas situaciones o sería una buena opción que revisaras porque pues está protegido por el ipad de por sí la tasa de interés ya es buena para los pagares bancarios mientras que otros otros bancos te dan unas tasas de interés del 2% de 3% menos hey banco te ofrece 5% si no le ganas a la inflación ahorita pero es una de las tasas más altas y pueden mejorar esa tasa si realizas 6 compras al mes con tu tarjeta ya sea de crédito o débito al 7% lo cual pues está bastante bien otra de las cosas muy padres que tiene hey banco pues es los diferentes estilos de tarjetas esta es la nueva colección para el 2022 la colección cosmos el año pasado era otra y bueno esta a mí me parece bastante interesante la que estamos viendo del lado izquierdo la del lado derecho de la tradicional de hecho yo tengo la tradicional porque no me gustaban tanto los de la colección pasada me quedé con el tradicional eso sí si ya tienes cuenta hey banco y te parecen muy agradables cualquiera de estas tarjetas no la cambies no tienes para qué gastar no tienes la necesidad de gastar otros 100 pesos porque te envíen una nueva tarjeta recordemos que las finanzas tener unas finanzas sanas y hacer gastos que no son necesarios pues no es lo mejor entonces ahí queda esa otra otro dato verdad igual bueno las tarjetas ya son pagos sin contacto la puedes poner en en tu iphone y pagar incluso con el teléfono o el reloj entonces por esto es por lo que a mí me parece que es una de las tarjetas de crédito o la mejor para este 2022 y otra cosa no te aprobaron la tarjeta qué pasa no me aprobaron ninguna de las anteriores no sabes que yo al final me parecía más interesante la de american express y no me la aprobaron o la de banamex o la de banorte pues bueno si no te la aprobaron hey banco incluso su misma de hey banco si apenas tienes o vas a iniciar un historial crediticio es probable que no te la prueben o te la prueben con muy poco límite de crédito y si no es bueno pues no te la van a aprobar verdad entonces si tu historial de crediticio te descalificó para la tarjeta de crédito puedes contratar la tarjeta de crédito hey garantizada para crearlo o limpiarlo esta tarjeta nos va a ayudar a limpiar nuestro historial crediticio o empezar a crearlo que es lo que sucede tienes que poner no sé yo quiero que mi límite de crédito sean cinco mil pesos pues bueno tengo que poner cinco mil pesos ahí que no voy a poder usar porque esa es la garantía que tú estás dejando con el banco para que te preste el dinero si suena medio raro pero nos va a ayudar a crear un historial crediticio que va a darnos la oportunidad de créditos mayores después para comprar un auto para comprar una casa para hacer compras más grandes y que es importante de tener entonces pues aquí lo veíamos garantiza tu propia línea de crédito obten tu tarjeta colocando garantía desde mil quinientos pesos hasta veinticinco mil pesos con esto vas a generar historial crediticio y tu cuenta pues va a estar protegida también puedes disponer de tu garantía cuando quieras tienes que liquidar lo que tengas en la tarjeta y reclamar el dinero que habías puesto ahí por eso no hay ningún problema entonces por eso y por las opciones que nos da hey banco en otros productos como lo son su ahorro inversión seguros fondos de inversión los revisamos no son tan interesantes pero bueno me parece una cuenta muy completa un banco que está haciendo que la competencia cree mejores productos esta es para mí la mejor tarjeta de crédito así que vamos a los tips porque creo que son más importantes aún que lo que hemos estado viendo hasta el momento muy bien ya estamos de nuevo en la presentación para ver esos tips cómo usar de manera adecuada una tarjeta de crédito bueno cómo lo vamos a hacer el primer tip es que hay tres momentos clave que veo yo por lo menos en el uso de una tarjeta de crédito la fecha de corte la fecha límite de pago y el monto mínimo para no generar intereses son tres fechas que tienes que tener bien presentes la fecha de corte es el día en que van a ver todas tus compras que hiciste en el mes anterior ok por ejemplo puede ser el 30 de cada mes el 30 de cada mes es tu fecha de corte entonces si compras durante ese mes el último día que se va a registrar la compra es hasta ese día hasta el 30 después de ahí la fecha límite de pago es la fecha el último día que tienes para pagar son diferentes si tu fecha de corte fue el 30 tal vez tu fecha límite de pago va a ser alrededor del 10 del 15 del mes siguiente entonces tienes que tenerlo bien presente para que no se te olvide realizar los pagos y el monto mínimo para no generar intereses ese es un es el monto que tienes que pagar sí o sí para que no te empiecen a generar hay un pago mínimo hay un monto mínimo de pago ese generalmente es muy bajito 50 100 300 pesos pero en realidad si no pagas el monto mínimo para no generar intereses que pueden ser 2 3 mil 4 mil pesos todo lo que gastaste ya sean meses sin intereses o lo que pagaste a la cuenta corriente pues tienes que pagarlo completo porque si no lo haces vas a empezar a generar intereses los cual así como el interés compuesto nos ayuda en nuestras inversiones de lo cual aprenderás mucho en nuestro canal te dejo arriba en la en las tarjetas un curso que estamos creando para comenzar a invertir pues bueno también se va a aplicar para los intereses para el banco verdad y cada vez te van a cobrar más lo que va a provocar que tardes más en pagar tus deudas el siguiente consejo es la mejor tarjeta de crédito es la que se utiliza como tarjeta de débito no es un sueldo extra no es dinero extra que tenemos es dinero que tenemos que pagar entonces tengo que saber que si voy a gastar 10 20 mil pesos en mi tarjeta de crédito este mes sé que tengo el dinero o debo de tener el dinero para pagarlo el siguiente mes entonces es bastante importante esto esto es la clave de toda la de todo el uso de la tarjeta de crédito y de tener un buen historial crediticio usarla como si fuera de débito es mejor usarla de crédito si por muchas razones que de hecho ya estuvimos viendo en un vídeo que te dejaré arriba en las tarjetas de un comparativo entre tarjeta de débito y tarjeta de crédito pero bueno el detalle es que tienes que saber usarla y usarla como de débito es la mejor forma y ahora cómo nos vamos a aprovechar de los meses sin intereses usa los meses sin intereses siempre gastando dentro de nuestras posibilidades y como un tip extra que es lo que yo hago en lo personal pues es que si gasto mil pesos por ejemplo en tres meses sin intereses son 300 pesos cada mes yo ya sé que en primera la estoy usando como de débito porque sé que tengo los mil pesos para pagar eso y en siguiente ahora si tengo esos mil pesos ya sé que esos mil pesos son para pagar x cosa un pantalón que compré por ejemplo entonces esos mil pesos los puedo mandar al pagaré o al ahorro en el caso de hey banco aún pagaré aunque no me esté dando en banamex en banorte en el banco que yo tenga lo mando al pagaré aunque me dé ese 2% anual no pasa nada porque es dinero que en realidad yo ya gasté si le saco 3 4 pesos más es algo extra y bastante bueno y bienvenido entonces creo que ese tip extra nos puede ayudar para no sobregastar lo que ya tenemos para no hacer mal uso de las tarjetas entonces esos son los tips déjame saber en los comentarios qué opinas qué tip agregaré agregarías qué tarjeta para ti es la más interesante en méxico cuál usas cómo ha sido tu experiencia con ese banco déjamelo saber en los comentarios y recuerda que si te ha gustado el contenido dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones compártelo con quien creas que les sea de utilidad y recuerda que siempre en la descripción de nuestros vídeos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera de igual forma encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal lo cual te agradezco de antemano también recibirás algunas recompensas muchas gracias y hasta pronto no 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 Gracias.